Continuamos con el módulo de ética de la investigación en salud. En este módulo hemos presentado a ustedes, gracias a todos los colaboradores participantes, una gama interesante de temáticas relacionadas a la ética y la investigación en salud, que se van complementando y tienen a su disposición una verdadera joya con todo el bloque de temáticas del módulo en nuestro canal de YouTube llamado Instituto Nacional de Salud de El Salvador. Este día hablaremos de la investigación con poblaciones especiales que será impartido por la licenciada Ana Sorupo desde Argentina. Bienvenida, licenciada. El trabajo científico conduce a la necesidad de una ética adecuada en la investigación con seres humanos y en particular en poblaciones especiales. Hablamos de las normas morales en estudios con niños, ancianos y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, entre otros que ameritan precauciones y recomendaciones especiales que nuestra invitada nos va a aclarar. La licenciada Ana Sorupo es licenciada en nutrición, magíster en ciencias de la nutrición y promoción de la salud por la Universidad de Chile. Es diplomada en desarrollo organizacional, diplomada en obesidad infantil y tesista de la maestría en bioética de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Actualmente trabaja en el área de investigación científica del Ministerio de Salud de Jujuy, Argentina, y es coordinadora del Comité Provincial de Ética de Investigación. Tiene una vasta experiencia en el desarrollo de proyectos de investigación desde el 2001 al 2015, extensión y voluntariados con y para comunidades indígenas de las etnias. Ha participado en 16 proyectos de investigación, en su mayoría como becaria de organismos nacionales e internacionales, como la Organización de Estados Americanos, OEA, en la línea de trabajo sobre la lucha de la pobreza con la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, SLAM. Para el programa de liderazgo y el taller de líderes latinoamericanos, africanos y europeos en nutrición de la International Union in Nutrition Science. También con Fogarty Nacional, Internacional Institute of Health, NIH de Estados Unidos, para el programa intensivo para la conducción y evaluación ética de la investigación, entre otros. Ha participado como disertante en 29 eventos y congresos regionales, nacionales e internacionales en temáticas relacionadas a la interculturalidad, la nutrición y la bioética. Cuenta con 19 publicaciones científicas y técnicas, entre ellas Ministerio de Salud de Jujuy en el 2020, guía de recomendaciones para la organización y normatización de servicios de alimentación y nutrición hospitalaria durante la emergencia COVID-19. Coordinadora y editora Argentina, abril 2020, entre otras. La licenciada Soruco cuenta con nuestra gratitud por estar acá, por disponer este tiempo para nosotros. Bienvenida a esta conferencia. Se les pide a los participantes por favor apagar su salida de audio y video y pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat, los cuales serán respondidos al final de la ponencia. Cedo el micrófono entonces a la licenciada Ana Soruco para iniciar este webinar. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Acá en Argentina es un poquito más tarde, tenemos tres horas más. En primer lugar quiero agradecer a la doctora Xochitl Sandoval y al equipo también del Instituto Nacional de Salud de El Salvador por la invitación. Y bueno, va con mucho cariño y esperando que sea de utilidad para reflexionar desde sus distintos lugares. Me imagino que estarán presentes investigadores, miembros de comités de ética, profesionales de la salud y bueno, una invitación a reflexionar sobre los aspectos éticos de la investigación con poblaciones especiales. Bueno, la mayor parte del aprendizaje de lo que yo voy a transmitir hoy, si bien tiene que ver también con mi experiencia de trabajo de campo en investigación, también se lo debo al programa de Fogarty del NIH de Estados Unidos, así que a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, así que agradezco particularmente a ellos por todo el aprendizaje conferido en su programa y aprovecho también para recomendarlo a quienes tengan interés en estos temas. Bueno, una pequeña introducción, ¿no? La ciencia es un cuerpo de ideas construidos por el ser humano que se basa en un conocimiento científico ya disponible y a través de la investigación científica se van generando nuevos conocimientos, ¿verdad? La investigación científica es la actividad que produce nuevos conocimientos, pero también nuevas ideas. Entonces, no es un proceso netamente objetivo, sino que tiene también detrás la función de generar cambios, ¿no? Cambios culturales, cambios sociales, sanitarios. La investigación en salud humana son todas las actividades en las que dentro del ámbito de la ciencia de la salud recolectamos y analizamos datos para generar nuevo conocimiento. Y en esas investigaciones los investigadores exponemos a otros sujetos a la observación, a intervenciones o a otro tipo de interacciones, ya sea a recolectar información, material biológico, datos personales u otro tipo de registros. Y la ética de la investigación es una rama especializada que emerge de la historia de la ciencia a partir de todos los errores y una serie de perjuicios y hasta escándalos que han sucedido y que seguramente ya los vieron en las presentaciones anteriores, pero no, como la investigación médica que hacían los nazis. Entonces, bueno, a partir de todos esos errores es que se va desarrollando esta rama que es la ética de la investigación y que lo que pretendemos los eticistas es generar métodos, procedimientos y perspectivas para decidir cómo analizar los problemas complejos que se dan en esta relación entre investigadores, patrocinadores y sujetos de investigación, qué es lo aceptable, qué es lo no aceptable en ese vínculo, y tratamos de sistematizar estas evaluaciones. Entonces, a un investigador se le pide que cumpla con muchos principios éticos, en general que tenga responsabilidad social, que se enfoque en promover el bien común, que cumpla con todas las normas legales, que sea competente, objetivo, honesto, transparente, responsable, responsable al proveer mentorías, al publicar, que sepa rendir cuenta de sus investigaciones, muchos de estos principios los concentramos en la palabra integridad, en hacer las cosas bien, y hay uno de esos principios éticos que es la protección de los sujetos humanos, y que trata de que el investigador debe poner de su parte para que se distribuyan los beneficios y cargas de la investigación en forma justa, para minimizar los daños y maximizar los beneficios, y siempre debe respetar la dignidad, la privacidad y la autonomía de las personas que participan en sus investigaciones. Y existen medidas especiales que debe tener con poblaciones vulnerables, que es lo que vamos a ver en esta presentación siguiente. Para hacer un breve repaso de las etapas históricas de la ética de investigación, una primera etapa de la ética estuvo ocupada de los problemas relacionados a la autonomía y al consentimiento informado. Estos problemas se vieron, por ejemplo, en el estudio de Willowbrook en Estados Unidos, que muy sintéticamente era una institución para niños y adolescentes con retraso madurativo o enfermedades de salud mental. Se le solicitaba a los padres que al internar a los niños den su consentimiento informado para participar de una investigación sobre la hepatitis. sobre la transmisión de la hepatitis A. Esta investigación pudo demostrar que la vía de contagio era distinta a la de otros tipos de hepatitis. Sin embargo, fue sumamente criticado porque se obligaba a los padres que si no firmaban este consentimiento, sus hijos no eran internados. Y por otra parte, el experimento Tukey, que también fue en Estados Unidos, que duró 40 años y era un experimento para ver la historia natural de la enfermedad de la sífilis en población afroamericana. Y en el momento que ya se descubre la penicilina y se sabe que había un tratamiento, no se le informó a las personas que podían ser tratados para su enfermedad. Entonces, en ese estudio claramente se ve lo que se denomina en ética la explotación de un grupo social con fines de producir conocimientos a través de la investigación científica. Entonces, en esta primera etapa, estamos hablando de los 70, el informe Belmont se concentró en cómo proteger a los sujetos a nivel individual. Entonces, para protegerlos a nivel individual teníamos que tener en cuenta su vulnerabilidad, siempre las investigaciones debían ser aprobadas por un comité de ética de investigación, y los principios de ética eran el respeto por las personas y su autonomía, pedir consentimiento informado, el equilibrio de riesgos y beneficios y el principio de la justicia, que sí se refiere a la selección equitativa y no explotadora de los sujetos. Entonces, con este principio de la justicia empezamos a pensar de qué manera se eligen a los grupos de personas humanas que participan de las investigaciones. Bueno, también el informe Belmont trató sobre los problemas de privacidad y de confidencialidad, y la importancia de que estos principios sean trabajados, sobre todo cuando existen enfermedades que pueden conllevar estigmatización, ¿no?, como las enfermedades de transmisión sexual o las enfermedades psiquiátricas, y me parece muy importante mostrarles que en esta etapa nos concentrábamos en pensar en las protecciones a nivel individual. La siguiente. En cambio, la segunda etapa fue una etapa que se ocupa, es una etapa que se ocupa de nuevos aspectos éticos de la investigación, como la justicia distributiva, la vulnerabilidad, la explotación, las obligaciones post-investigación, la integridad científica y el valor social de la investigación. En la presentación de hoy yo me voy a concentrar en que reflexionemos sobre los aspectos de la justicia distributiva, la vulnerabilidad y la explotación, porque son los que están más relacionados con el tema de las poblaciones especiales y poblaciones vulnerables. Cuando hablamos de justicia distributiva, viene el primer caso que vino a mi mente y que quería compartir con ustedes, es el del ensayo con surfaximo. En el año 2001, en Estados Unidos, se consideró la aprobación de un ensayo con este surfactante que se iba a probar con control placebo en países latinoamericanos, Ecuador, Bolivia, Perú y México. El grupo control incluía a 325 nacidos prematuros con síndrome respiratorio, de los cuales el riesgo era que por lo menos 17 iban a morir al recibir placebo, y en ese momento ya existían otros surfactantes que podían salvarles la vida. Pero ese tratamiento no estaba disponible por un problema de costos en América Latina. Entonces, el laboratorio, cuando los comités de ética de estos países empiezan a poner, digamos, a analizar y ver los obstáculos, el laboratorio decía que si no hacía esa investigación con placebo en estos países, lo hacía en Europa, pero sabía que en Europa tenía que usar como comparador los surfactantes ya disponibles, ¿no es cierto? Y los patrocinadores del estudio decían que el estándar ético para el uso de placebo era el estándar local, que en estos países era el no tratamiento. Entonces, acá surge la temática del doble estándar de investigación, si es el estándar local del no tratamiento de los países pobres o el estándar de la mejor evidencia médica disponible al momento, la que deben considerar los comités de ética. Y ante la denuncia de los comités y de varias ONGs latinoamericanas, finalmente el estudio se llevó adelante en condiciones similares a las que se planeaba para Europa, ¿no? Fue una experiencia finalmente exitosa. Y a partir de este concepto de doble estándar, se modificó la declaración de Helsinki en el año 2008. La Asociación Médica Mundial definió restringir el uso de placebo a los casos en que no exista ningún tratamiento disponible, optar por la norma del mejor estándar en vez del estándar local y de esa manera se reforzó el derecho de los participantes a disponer de tratamientos, ¿verdad? Entonces, los participantes además deben tener acceso al mejor tratamiento disponible e identificado por la investigación después que ésta se termine. O sea que también se estaba identificando el derecho al acceso post-investigación al mejor tratamiento disponible. Y la revisión de 2013 añadió que debe extremarse el cuidado para evitar el abuso de la opción de usar placebos o no usar el mejor tratamiento disponible al momento que se realizan las investigaciones. Igual este es un tema bastante controversial que se sigue trabajando y se sigue analizando para ver hasta qué punto cierta flexibilidad puede ser moralmente aceptable. Cuando hablamos de vulnerabilidad y explotación ahí es donde yo empiezo a pensar en las poblaciones especiales, ¿no? Entonces, primero que nada quisiera decir que mi contacto con las poblaciones especiales tiene que ver no solamente con los años como investigadora, sino también con muchos proyectos de voluntariado entonces tengo quizá sesgado siempre voy a estar a favor de la protección, ¿no? De estas poblaciones. Y pensé en estas preguntas como para ir armando la presentación y las preguntas son, ¿quiénes son poblaciones especiales o vulnerables? ¿Quiénes son vulnerables? ¿Quiénes son especiales? ¿Qué es la explotación en investigación? ¿Cómo se analiza la vulnerabilidad una vez que identificamos que una persona o un grupo es vulnerable? ¿Por qué? ¿Es justo excluir a estas poblaciones de la investigación? ¿Cómo se asegura la investigación ética con estas poblaciones? Entonces, empezamos con la primera pregunta. ¿Las poblaciones especiales o vulnerables, quiénes son? Según el informe Belmont, que ya lo vimos minutos atrás, hay ciertos grupos que pueden ser buscados como sujetos de investigación porque son de fácil acceso, porque me conviene como investigador los tengo a todos en un solo lugar, por ejemplo. O porque son fáciles de manipular por su enfermedad o por su condición socioeconómica. El informe Belmont identifica exactamente estos grupos. Las minorías raciales, los grupos económicamente desfavorecidos, las personas muy enfermas y las personas institucionalizadas. Es la única definición que nos da. Y dice que dada su dependencia y su capacidad comprometida o limitada para otorgar consentimiento, necesitan ser protegidos. La declaración de Helsinki también identifica cuáles son los grupos o personas vulnerables y dice que son aquellos que tienen más probabilidades de sufrir abusos o daños adicionales en la investigación, que por eso también deben recibir protección específica y los identifica como personas incapaces de dar o rechazar consentimiento para una investigación, los que son susceptibles a coerción o influencia indebida, los pacientes que son sometidos a investigación médica en combinación con la atención médica. Ahí sería como un nuevo grupo, ¿no? Más agregando a lo que ya decía Belmont. Y poblaciones o comunidades que no tendrán beneficios directos de participar en la investigación. Entonces ya tenemos las primeras definiciones de poblaciones especiales o vulnerables que necesitan protecciones especiales y la normativa más reciente que intenta también bajar a la práctica todos estos principios éticos, ¿no? Que están en la declaración de Helsinki, la declaración de Bioética y Derechos Humanos, el informe Belmont, los comités de ética después nos vemos en la tarea de llevar eso a la práctica. Y las pautaciones son para mí el documento más detallado que nos indica cómo estas pautas deben ser aplicadas. Y la pauta 15 de las pautas SIOMS especialmente está destinada a la investigación con personas y grupos vulnerables. Entonces dice que la vulnerabilidad tiene que ver con la probabilidad de que se genere un daño físico, psicológico o social. el grado o severidad que pueden llegar a tener estos daños para los participantes y también con una mayor sensibilidad de las personas o los grupos al engaño o la violación de la confidencialidad no solo durante el proceso de consentimiento informado sino a lo largo de todo el proceso de investigación. Entonces identifica que las personas pueden ser intrínsecamente vulnerables porque tienen su capacidad reducida para proteger sus propios intereses como podrían ser, por ejemplo, personas de bajo nivel educativo, pobres o personas que políticamente no son protegidas y también, por ejemplo, un niño, un anciano cuya capacidad de proteger sus intereses está reducida. Pero también SIOMS identifica como una fuente de vulnerabilidad a aquellos grupos humanos de los cuales es poco probable que otros estén atentos y se preocupen por sus intereses. Y menciona a las personas marginadas, estigmatizadas o que enfrentan exclusión social o prejuicio lo que aumenta la probabilidad de que otros pongan sus intereses en riesgo de manera intencional o no. Y me gusta mucho esa parte que dice que puede ser de manera intencional o no porque como coordinadora de un comité de ética veo continuamente por lo menos es la experiencia acá en el norte de Argentina una rigidez de los investigadores para cumplir con las pautas y con las normativas y especialmente cuando van a trabajar a poblaciones rurales, indígenas, extremadamente pobres piensan que no se los debería evaluar que ellos van a hacer un aporte y sí, el científico hace un aporte pero a veces ese aporte que tanto le interesa al científico no es lo que principalmente le interesa o necesita esa comunidad. La pautación nos colminan a que no clasifiquemos grupos completos o clases sociales completas como vulnerables o especiales dicen que es necesario hacer un análisis más detallado, más exhaustivo desaconseja que hablar de un grupo vulnerable pero considera razonable asumir las siguientes fuentes de vulnerabilidad que podemos pensar que pueden ser vulnerables algunos grupos étnicos y raciales minoritarios algunos grupos de género algunos grupos etarios las personas pobres y desempleadas o que dependen de la asistencia social niños, adolescentes, personas mayores y personas con discapacidad porque tienen limitada su capacidad de su autonomía para dar consentimiento miembros subalternos o subordinados en grupos jerárquicos como podrían ser estudiantes de carreras de salud de personal de hospitales de laboratorios empleados de lugares donde se realizan investigaciones ya sean centros de investigación farmacéuticas y también los miembros de las fuerzas armadas o de la policía porque estas personas pueden pensar que dar consentimiento y participar de la investigación le va a traer beneficios o también pueden no animarse a denegar el consentimiento porque piensan que van a tener sanciones o que van a perder ciertos beneficios luego se identifica también en la pautación a las personas enfermas con enfermedades estigmatizantes incurables graves potencialmente incapacitantes o mortales que podrían ver reducido su 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 interés también ¿no? en participar de investigaciones o a la vez buscar una cura milagrosa por ejemplo y entonces entrar en en investigaciones porque piensan que que va a haber un beneficio terapéutico las personas institucionalizadas ya sean ancianos que viven en residencias bogares enfermos que están hospitalizados instituciones de pacientes psiquiátricos y también los prisioneros en cárceles ¿por qué? porque son ambientes intrínsecamente coercitivos especialmente las prisiones donde ya no tienen como un representante legal ¿no? que puede tomar decisiones sobre todo los prisioneros y bueno fue una tendencia de la investigación especialmente de los ensayos clínicos o usar a los prisioneros como participantes de las investigaciones y eso ahora ya no es visto como algo recomendable y también una una fuente de vulnerabilidad es la de las personas que perciben la participación como el único medio para obtener acceso a la atención médica y aquí en Latinoamérica muchas mujeres hombres participan que participan de investigaciones tienen eso como única opción de acceder a la atención de salud entonces creo que es algo importante ¿no? que tenemos que considerar también son grupos vulnerables las personas sin hogar nómades refugiados o desplazados las personas políticamente indefensas y los miembros de comunidades poco familiarizadas con la con la medicina occidental que podrían entender poco sobre la propuesta de investigación en la que se los invita a participar entonces como ven desde el informe Belmont con cuatro grupos identificados en líneas generales la declaración de Helsinki con otros grupos cuatro grupos a las pautas avanzamos muchísimo ¿no? es como que tenemos mucho más definidos quienes son las poblaciones vulnerables y en cuanto a las mujeres y a las embarazadas y esto también tiene que ver con los niños como grupos de investigación no los consideramos como grupos vulnerables sí como poblaciones especiales y que podrían encontrarse con circunstancias de vulnerabilidad ¿no? por ejemplo en estudios sobre transexualidad estudios de género estudios sobre violencia de género violencia sexual que supongamos que voy a investigar a mujeres que sufrieron violencia de género y a través de la investigación su pareja se entera que ella declaró que sufre violencia de género hay como situaciones que pueden generar ser tenidas en cuenta como situaciones vulnerables pero no es que la mujer intrínsecamente sea más vulnerable y la consideración que estos grupos debían ser protegidos de las investigaciones hizo tanto para las mujeres en general como para las embarazadas que queden como una forma de protegerlos quedar excluidas de las investigaciones sobre todo de los ensayos clínicos terapéuticos entonces la pauta actual es que no se considera las mujeres vulnerables por el solo hecho de estar embarazadas sino que hay sí circunstancias particulares como por ejemplo tener en cuenta que si el feto puede correr riesgos qué protecciones especiales vamos a tener la siguiente bueno entonces ya respondimos espero cuáles son las poblaciones especiales o vulnerables vamos a un segundo concepto que es el de explotación en mi tesis de maestría exploré este concepto así que perdón si es un poquito denso el contenido pero me parece importante que que lo profundicemos porque se toma muchas veces que en los comités inclusive que todas las investigaciones todos los ensayos clínicos todo es explotación todo lo que se haga en investigación en países pobres es explotación entonces me parece importante desagregar un poquito ese concepto entonces explotación es aprovecharse injustamente o de forma indebida de otras de otros seres humanos entonces es una forma de relación en la que A que sería el explotador que en ética de investigación de ciencias de la salud los explotadores serían los investigadores las instituciones que apoyan la investigación o los patrocinadores si podrían ser explotadores o no pero digo estarían en ese rol de explotador que se benefician al aprovecharse injustamente de B que es el explotado que son los sujetos o grupos que participan en la investigación y hay un autor Resnick que dice que en esa relación injusta aparecen tres elementos básicos que puede ser puede estar uno o varios presentes el daño la falta de respeto o la injusticia es decir que el explotador daña al explotado o le falta el respeto o es injusto con él veamos qué significa el daño el daño puede ser físico psicosocial económico social y legal estaríamos hablando de que en una investigación se se produzcan daños sobre los sujetos participantes y Resnick nos llama a pensar que si la relación beneficios daños no es favorable para el investigador perdón para el explotado me equivoqué ahí es para B para las personas que participan sino para otros pacientes o para la ciencia es decir que los beneficios se acumulan para otras personas el estudio puede estar justificado o ser moralmente aceptable porque los sujetos otorgan su consentimiento de participar en una investigación que tendrá beneficios no para ellos sino para otras personas pero aún así existe explotación me parece que está muy bueno pensar que la podemos identificar a la vulnerabilidad la podemos identificar a la explotación y que eso nos tiene que llevar a pensar cómo mejorar las investigaciones y hasta dónde es moralmente aceptable una determinada condición no diabolizar ni la vulnerabilidad ni la explotación la falta de respeto ocurre cuando los investigadores o los patrocinadores no muestran respeto por la dignidad o autonomía del explotado esto puede ser por ejemplo induciéndolo a participar que puede ser a través de la coerción la manipulación influencias indebidas engaños fraudes o algo que en nuestro comité es muy frecuente la falta de información suficiente y en un lenguaje que permita la comprensión adecuada si yo lo invito a participar de una investigación y solamente le digo que va a ser una maravilla y no le doy la información real y detallada el tiempo para que piense si realmente quiere participar es una forma de faltar el respeto a la autonomía del de las personas que pueden participar de la investigación y esto a veces puede llevar mucho más tiempo del que los investigadores o los patrocinadores tienen planificado para el proceso de consentimiento informado muchas veces digamos actualmente casi todas las investigaciones obtienen el documento firmado de consentimiento informado pero de ahí a que el proceso sea un diálogo continuo honesto y abierto entre el investigador y el sujeto nosotros todavía estamos lejos de lograrlo también es una falta de respeto puede ocurrir por cuestiones culturales por ejemplo Sample y Solinsky hablan de una falta de respeto cuando se mercantiliza un aspecto de la vida de las personas que no debería ser mercantilizado y uno de los ejemplos es personas que no sé grupos étnicos que no están dispuestos o convencidos de que se pueda estudiar sus genes o su información genética entonces bueno eso también entraría como una falta de respeto cuando el investigador igualmente lo hace y por último también es una explotación por falta de respeto cuando se promete un beneficio falso o no se los beneficia de manera genuina quizá los invito a una investigación y les prometo no sé doy un ejemplo me voy a una comunidad aislada que tiene problemas de agua potable les prometo que que el beneficio de mi investigación es demostrar la necesidad y buscar no sé el método para que accedan al agua potable pero después no lo hago bueno no es un beneficio genuino no hay un beneficio genuino para esa comunidad y la tercera forma de explotación es la que se produce cuando hay una injusticia en la relación entre investigadores investigados y sujetos participantes esto puede suceder cuando los investigadores se aprovechan de la vulnerabilidad de un grupo debido a su fácil disponibilidad que es lo que ya nos decían en los informes Belmont esto por ejemplo no porque los niños estén en un centro para niños con discapacidad y a mí me resulte fácil entonces hago la investigación de hepatitis A ahí pueden haber injusticia cuando ambas partes se benefician pero hay una que se beneficia mucho más que la otra y esto es una distribución injusta de beneficios pensemos que los investigadores solemos tener ingresos económicos por investigar becas prestigio viajes a congresos y a veces la otra parte que son los sujetos tienen muchos menores beneficios que nosotros y esa distribución puede ser moralmente aceptable pero sigue siendo injusta bueno también es una forma de explotación injusta esto lo identifica Ruth Macklin del Fogarty de Estados Unidos ya hace muchos años en el 2004 habla de los investigadores de países ricos que investigan en países pobres sin poner los resultados o beneficios a disposición de los participantes del estudio o de otros habitantes del país anfitrión y esto sucedió muchas veces es por eso que también las pautación toman el tema de la explotación y afirman que es una explotación reclutar selectivamente a personas empobrecidas para que sirvan como sujetos de investigación simplemente porque es más fácil inducirlas a participar a cambio de pequeños pagos estas personas estarían soportando la carga de la investigación para que otros en mejor situación puedan disfrutar de los beneficios y vienen a mi mente los estudios en África estudios de vacunas en Tailandia a los que después los niños no tenían ningún tipo de acceso y en Argentina también hay casos de vacunas en Córdoba también la investigación genómica con comunidades indígenas del Amazonas que claro a cambio de golosinas o de la atención de salud o de algunos regalos donan muestras biológicas para investigaciones que dudosamente sus resultados o beneficios después sean aplicados a estos grupos poblacionales a estos seres humanos y McEwan también afirma que existe explotación estructural cuando los sistemas sociales limitan las opciones de los grupos desfavorecidos en beneficios de los más poderosos esto puede sonar un poco exagerado quizá muchas veces los mismos bioticitas y los investigadores dicen pero bueno nosotros no somos los causantes de la explotación estructural de los sistemas sociales o de qué grupo es socialmente desfavorecido y cuál no y tienen razón por eso es solamente un llamado ellos no son los culpables pero es un llamado a tener en cuenta estos paisajes de fondo que están presentes cuando investigamos bueno entonces ya hablamos de quiénes son los grupos especiales o vulnerables qué es la explotación y ahora vamos a ver cómo se analiza la vulnerabilidad porque dijimos que todo este montón de grupos son vulnerables pero cómo se analiza esa vulnerabilidad desde la declaración universal de bioética y derechos humanos que se habla de que esta vulnerabilidad debe ser tenida en cuenta y que debe haber un respeto y una protección especial de la integridad de estas personas esta es una propuesta lo que yo les voy a decir de cómo se analiza la vulnerabilidad tomando distintos autores es la forma en que organizamos nosotros en nuestro comité un análisis esto en buscar como un procedimiento ¿no? porque también es muy usual el que todos los grupos todos son vulnerables entonces si todos son vulnerables nos perdemos la posibilidad de ver qué protecciones especiales necesitan esos grupos entonces hay que ir desilvanando un poquito esa vulnerabilidad lo primero para nosotros es diferenciar la explotación estructural de la transaccional la explotación estructural que es esta que hablamos desde el enfoque de derechos humanos la pobreza los grupos sociales más desfavorecidas versus los poderosos requiere de soluciones estructurales que escapan a la posibilidad de los investigadores muchas veces pero si debe ser algo tenido en cuenta y también podemos esperar que las contribuciones de las investigaciones se ocupen de los problemas de esos grupos más desfavorecidos por ejemplo y la explotación transaccional es la que vimos recién en esta relación entre investigador y sujetos puede haber daños falta de respeto o puede haber injusticias y en esa sí nos lleva a pensar en cómo solucionar esos potenciales problemas que nosotros como comité de ética lo podemos recomendar lo podemos solicitar lo podemos recomendar podemos pedir que se modifique algún procedimiento por ejemplo el segundo paso es pensar en el riesgo de explotación o sea en el lugar a dónde se va a realizar esta investigación a nivel comunitario de provincia de región o país hay condiciones previas que hacen que la población pueda ser explotada sea más vulnerable a ser explotada y esto sucede cuando hay poca experiencia o capacidad para realizar la revisión ética y científica de protocolos o sea cuando los comités de ética aún hay países donde todavía no existen comités de ética infraestructura local deficiente el personal de salud no capacitado que puede no estar lo suficientemente atento a las investigaciones que se realizan y sus fallas éticas la capacidad técnica limitada para realizar la investigación y la falta de acceso a atención médica fuera del entorno de investigación estos son como señales luces que nos tienen que decir a ver por qué este grupo de investigación quiere ir a estudiar la tuberculosis en o alguna enfermedad en tal grupo en tal región de mi país luego pensar en los distintos tipos de vulnerabilidad Ibnis describe siete tipos de vulnerabilidad cognitiva es pensar en las personas que no van a poder comprender la información para tomar la decisión de participar en la investigación la vulnerabilidad jurídica como podría ser la de un preso que depende de otra autoridad que es el director de la presión la prisión la vulnerabilidad deferencial como podría ser la de yo ser estudiante de medicina y que mi profesor favorito y estrella me invite a participar de una investigación la vulnerabilidad médica tener una enfermedad para la que no existe tratamiento estar buscando el efecto terapéutico en la investigación la vulnerabilidad distributiva que se refiere a la pobreza y el bajo nivel socioeconómico cultural y educativo la vulnerabilidad de la infraestructura y la vulnerabilidad social pertenecer a un grupo socialmente infravalorado a nivel de una sociedad y también agrega Kimnis después la vulnerabilidad etaria que sería la de los niños y los ancianos el cuarto paso es identificar capas y cascadas de vulnerabilidad este es un concepto de la bioticista Florencia Luna que dice que no se trata de poner una etiqueta de grupo vulnerable sino de analizar capa por capa identificar cuáles son las fuentes de vulnerabilidad y ver si esas se pueden o no remover o de qué manera se tiene que proteger ese grupo entonces hay capas de vulnerabilidad por ejemplo que pueden estar relacionadas al consentimiento informado supongamos se va a hacer un consentimiento informado redactado esto es caso real un consentimiento informado para niños con linfoma no Hodkin redactado en Alemania traducido al español pero totalmente difícil de entender y se lo va a aplicar a niños de una zona empobrecida de Argentina bueno hay un problema ahí tenemos que también ver si hay violaciones a derechos humanos o circunstancias sociales o características de las personas que van a participar que tienen que ser tenidas en cuenta que podrían ser características religiosas culturales bueno por ejemplo Florencia Luna dice que ser mujer no es de por sí ser vulnerable pero si una mujer vive en un país islámico que no reconoce sus derechos adquiere una capa de vulnerabilidad que no es por ser mujer pero ser mujer en ese país si es una capa de vulnerabilidad si además es pobre tiene otra capa más de vulnerabilidad y así es como una cebollita de capas de vulnerabilidad que limitan su acceso a los cuidados de salud y también su capacidad de aceptar autónomamente participar o no de una investigación y otras capas podrían ser si además esa mujer es analfabeta o es migrante o es indígena serían las distintas capas de vulnerabilidad que dependen del contexto y no es que sean una característica per se de la persona o del grupo y el concepto de capa encascada Florencia Luna nos lleva a observar que hay algunas capas de vulnerabilidad que pueden generar nuevas vulnerabilidades para dar un ejemplo si voy a realizar una investigación sobre discapacidad y en un país donde todavía estas personas son discriminadas bueno quizá no es lo mismo hacer esta investigación en un país donde se lo respeta y donde la ley los protege que en un país donde no o donde hay grupos socialmente oprimidos o reprimidos a los que se podría llegar a obligar a participar en investigaciones todas estas son como cascadas ¿no? puede tener un efecto cascada si yo no tengo en cuenta esas condiciones del contexto el quinto paso es evaluar qué daños pueden producirse si yo no atiendo esa capa de vulnerabilidad si yo no tomo ninguna medida para proteger a esas personas cuáles serían los daños que se pueden producir entonces en función de eso yo puedo priorizar a qué vulnerabilidad es la primera que voy a apuntar por ejemplo en el caso de esta mujer que dijimos en un país islámico además es analfabeta migrante bueno a cómo priorizo y qué temas trabajo primero ¿no? pero saber que no es solo una mujer en un país islámico sino que además es analfabeta además inmigrante me va a llevar a mí a pensar en en distintas medidas de protección también es importante siempre evaluar la posible vulnerabilidad de grupos si bien dijimos que que la pautación nos recomiendan no etiquetar a todo un grupo como vulnerable las mismas pautación también nos dicen que existen circunstancias que requieren que los comités presten especial atención a las investigaciones en ciertos grupos como podrían ser las minorías étnicas y raciales los grupos desfavorecidos o marginados entonces si yo encuentro que la mayoría de las investigaciones se hacen en un determinado barrio o sector de mi ciudad porque es población marginal y algo puede estar pasando ¿no? de algún tipo de explotación o que los estén eligiendo por ser vulnerables bueno y según Florencia Luna también los investigadores tienen tres obligaciones no empeorar o dañar a estas personas o grupos intentar eliminar las capas de vulnerabilidad en la medida de lo razonable y lo posible por ejemplo podría ser esta mujer que es analfabeta bueno yo voy a poner una persona que le va a explicar voy a modificar el proceso de consentimiento con un testigo ¿sí? entonces de esa forma voy a razonablemente minimizar esa vulnerabilidad pero hay capas de vulnerabilidad que no se pueden eliminar ¿sí? por ejemplo ser indígena es una capa de vulnerabilidad no eliminable y la obligación que tienen los investigadores y que los comités de ética debemos observar señalar y solicitar son las protecciones y esas protecciones bueno un poquito más adelante voy a dar varios ejemplos ¿sí? de protección entonces bueno vamos llegando a la cuarta pregunta y nos queda la última que son ¿qué protecciones o qué debemos hacer? la cuarta pregunta dice ¿es justo excluir a estas poblaciones de la investigación todos estos grupos especiales y vulnerables que nosotros hemos ido identificando si nosotros los excluimos de la investigación ¿eso sería justo? ¿o puede haber alguna circunstancia que nos parece injusto ¿no? porque por ejemplo si las minorías raciales son vulnerables bueno no se hacen más investigaciones en minorías raciales los pacientes ancianos institucionalizados han sido sobreutilizados en investigación y por lo tanto yo como comité los excluyo de las investigaciones no quiero que investiguen más en esos grupos o niños con discapacidad no se investiga más en esos grupos bueno es una primera reacción y a veces parece coherente porque también cuando uno empieza a estudiar ética de investigación y ve tantos casos se asusta bastante pero la respuesta es que no no es justo excluirlos a todos ¿por qué no es justo? porque participar del progreso científico es un derecho humano está establecido en la declaración de Naciones Unidas sobre derechos humanos y también en los protocolos de derechos económicos sociales el PIDES el protocolo internacional de derechos económicos sociales y culturales también dice que las personas tienen derecho a gozar de las aplicaciones que surjan de la investigación científica entonces por un lado es un derecho humano por otro lado tenemos que tener en cuenta que los grupos vulnerables también se pueden beneficiar de los conocimientos prácticas o intervenciones que se deriven de la investigación ¿no? A veces supongamos que hay una estrategia de prevención pero que no es aplicable en forma directa a un grupo socialmente desfavorecido entonces estudiar cómo una estrategia de prevención va a ser aplicable y útil o en tal grupo cultural es algo beneficioso entonces por eso en el pasado se excluía a los niños mujeres en edad fértil embarazadas y grupos vulnerables porque se creía que era la forma de protegerlos y como consecuencia la información sobre diagnóstico prevención y tratamiento de enfermedades para tales grupos es limitada y eso provocó una grave injusticia y se reconoce actualmente ampliamente la necesidad de que estos grupos previamente excluidos puedan participar en la investigación biomédica ¿sí? La condición es que realmente puedan beneficiarse de esa investigación ¿sí? que no solo tengan acceso a participar a ser participante o sujeto de estudio en la investigación que también tengan acceso apropiado a los beneficios sean conocimientos terapias nuevos medicamentos que surgen de esa investigación y las pautas bueno esto lo dice la declaración de Helsinki en su modificación 2013 su enmienda de 2013 y SIOMS las pautas más recientes dicen que los comités debemos tener cuidado de no excluir abiertamente a las personas sino que les debemos permitir participar pero adoptando protecciones especiales siguiente por favor bueno entonces la última de mis preguntas y luego paso a leer también las de ustedes es ¿cómo aseguramos que la investigación con estas poblaciones especiales vulnerables sea una investigación ética? y mi humilde respuesta es la siguiente tiene solo dos partes la primera es la aplicación individualizada particularizada al análisis y al diseño de cada protocolo de investigación de los principios y pautas éticas internacionales tanto los investigadores como los comités de ética debemos conocer detalladamente las pautas éticas internacionales también las leyes nacionales porque puede haber diferencias por ejemplo a qué edad un adolescente puede dar consentimiento y depende de cada país también la aplicación de los derechos humanos que son los mismos en todo el planeta pero que también llevan un análisis particular en cada país dependiendo de su situación política social histórica y el respeto por los valores y cultura organizacional locales yo pienso que siempre que se investiga con estas poblaciones vulnerables una de las claves es respetar su organización local respetar sus valores respetar su cultura conocerlos comprometernos con ellos y para eso viene que es muy necesaria la segunda parte de la respuesta de cómo asegurar la investigación ética es con participación social y esto sí que no lo digo solo yo lo dice también SIOMS y es un tema que se está trabajando cada vez más a partir a pesar de que no hay demasiadas experiencias de participación social desde el diseño hasta el cierre de una investigación siguiente o intento bueno cuando hablamos de la aplicación individualizada para cada protocolo de las pautas éticas y también del marco legal y de derechos humanos solamente algo muy breve que les quiero contar que la declaración de Helsinki dice que la investigación médica en un grupo vulnerable solo se justifica si la investigación responde a las necesidades o prioridades de salud de este grupo quisiera que este lo llevemos grabado si la investigación médica solo se justifica si la investigación responde a las necesidades o prioridades de salud de este grupo no puede realizarse en un grupo no vulnerable y además este grupo podrá beneficiarse de los conocimientos prácticas e intervenciones derivadas de la investigación todos estos grupos deben recibir una protección específica entonces se puede investigar si pero teniendo en cuenta estos criterios y quiénes somos los que tenemos que cumplir con estos criterios y con el deber de protección de estos grupos investigadores financiadores agencias regulatorias y comités de ética de investigación cada uno tenemos que aportar nuestra parte para que esto sea realidad muy brevemente les quería contar sobre sobre las pautas tuve la posibilidad de participar en el equipo que revisamos la traducción al español y hacer algunos aportes es un documento interesantísimo para leerlo de punta a punta o por lo menos para investigadores y miembros del comité ir leyendo cada una de las pautas a medida que va surgiendo en un proyecto de investigación el tema pero en particular esta pauta que es la tres tiene mucho que ver con la selección de los participantes ya sea la selección individual o grupal y dice que para que una investigación tenga distribución de beneficios equitativos es necesario que aborde las necesidades de salud de distintos clases o grupos sociales y que no se centre solo en una clase de personas esto remite a la brecha 90-10 de financiamientos de investigación que dice que el 90% de los financiamientos se usan para el estudio de enfermedades que impactan en el 10% de la población y las enfermedades que afectan al otro 90% de la población que son los más vulnerables solo cuentan con el 10% del financiamiento entonces eso no es equitativo es algo que debe cambiar los participantes de una investigación siempre deben provenir de una zona geográfica donde se van a aplicar los resultados de la investigación donde pueden ser aplicables la selección de estas personas tiene que tener motivos científicos y no prácticos o administrativos o por facilidad de reclutamiento excluir categóricamente a un grupo puede acentuar disparidades por lo tanto hay que pensar siempre si un grupo vulnerable puede participar pero con protecciones adecuadas pero si no tienen beneficios posibles también siempre considerar que esto puede ser explotación y en ese caso no es aceptable vamos a ver como comité ahí hay como un poco de flexibilidad a ver hasta qué punto es aceptable o no una investigación en un grupo que no va a tener beneficio directo porque a veces no va a tener beneficio directo pero va a tener beneficio otro grupo muy relacionado o similar entonces bueno eso a veces nosotros pedimos que en el consentimiento esté bien claro y está claramente informado y aunque no nos quedamos contentos del todo pero preferimos que sí se investigue porque es sobre una patología prevalente a nivel local ¿verdad? Bueno y los criterios de inclusión y exclusión no deberían basarse en la raza la etnia la situación económica la edad o el sexo al menos no de manera exclusiva sino que estos criterios tienen que tener siempre un fundamento científico esta pauta 3 también dice que tenemos que hacer esfuerzos especiales para que se incluya a niños adolescentes mujeres y mujeres embarazadas o durante la lactancia en las investigaciones sobre todo en los ensayos clínicos por lo que ya habíamos mencionado de que quedan como con una orfandad terapéutica ¿no? Bueno después esto no voy a profundizar en el contenido pero dejo la presentación para que la puedan compartir si quieren pero la pautación también tiene una pauta que está especialmente dedicada a grupos vulnerables y nos dice quiénes son los grupos vulnerables porque es injusto seleccionar a un grupo de personas pobres o marginadas solo por esa condición y además que eso tampoco es útil por las conclusiones a las que se puede llevar nos colmina también a pensar en proteger a los grupos que ya fueron sobreutilizados en investigación como dijimos antes también pacientes institucionalizados presos grupos de escasos recursos pero que tampoco es que tienen que ser totalmente excluidos sino que hay que hacer un análisis de la investigación que se quiere hacer ahí si realmente es beneficiosa para ellos la siguiente por favor ahí está bueno en cuanto a las protecciones específicas que debemos aplicar quiero decir que esto es algo como también sumamente artesanal que cada comité de ética de investigación haciendo ese análisis pormenorizado de un protocolo va a tomar todas las pautas y ver cómo las aplica a esa situación no hay un método así ojalá hubiese no sé cargo el protocolo lo filtro y me salen las recomendaciones o las protecciones no lo hay pero estas sí son algunas pautas por ejemplo las protecciones pueden ser individuales o grupales las protecciones individuales acá voy a dar algunos ejemplos cuando tenemos participantes de una investigación que están en relaciones jerárquicas el protocolo se puede pedir que incluya una descripción de cómo se va a proteger a estas personas de ser reclutados contra su voluntad y está en la creatividad del investigador ver cómo lo va a hacer y les doy un ejemplo quieren hacer una investigación en personal de salud y va a estar presente el director del hospital cuando le pidan el consentimiento y no se puede ver como puede haber una coerción ahí entonces es uno de los ejemplos otro ejemplo podría ser me acuerdo una vez una investigación sobre mujeres con cáncer ginecológico y el mismo personal técnico del lugar que tenía que aprobar los tratamientos aprobar el financiamiento de los tratamientos oncológicos quería hacer una investigación para saber cómo se sentía si se sentía muy deprimida porque era un estudio de salud mental cómo estaba la salud mental de esas mujeres y la verdad que qué mujer iba a poder decirle no quiero participar de una investigación a un profesional que es el que tramita su expediente para para la cobertura financiera de un tratamiento entonces bueno ahí es donde los investigadores tienen que pensar y proponer a veces con un tercero que hace la solicitud de consentimiento o a veces nosotros como comité de ética a veces participamos y observamos cómo se hace la solicitud de ese consentimiento en el caso de personas institucionalizadas se puede designar algún tipo de defensor que participe en el comité de ética cuando se realiza la evaluación supongamos que se plantea una evaluación para población carcelaria y bueno hay algún defensor de derechos humanos de la población carcelaria y yo lo invito al comité para revisar el protocolo y tener su su opinión y bueno sabemos que en los que tienen capacidad limitada de dar consentimiento por ejemplo niños discapacitados ancianos siempre se complementa el proceso de consentimiento informado con la participación de un tutor legal o un representante y en segundo lugar tenemos protecciones para los grupos vulnerables la primera es asegurarnos que la investigación se lleva a cabo solamente si está dirigida a enfermedades o condiciones que afectan a esos grupos vulnerables no permitir más que riesgos mínimos si no va a haber ningún beneficio individual directo para el participante incrementar la capacidad de los sujetos vulnerables para dar su libre consentimiento es decir trabajar con ellos capacitarlos ponerles un soporte por ejemplo a un discapacitado un traductor de lenguaje bueno ayudarlos a que puedan entender a que se los esté invitando se pueden diseñar medidas de protección para promover esa toma voluntaria de decisiones y es importante mejorar la calidad del proceso de consentimiento por eso los comités prestamos mucha atención nosotros siempre pedimos no solo el documento de consentimiento sino una descripción detallada de cómo se lo va a solicitar quién lo va a solicitar y cómo va a ser el proceso y en algunos casos brindamos asesoramiento a los sujetos a los potenciales participantes de la investigación y la pauta 2 de SIOMS habla específicamente de la investigación en entornos de escasos recursos o sea poblaciones pobres o empobrecidas y algunas de las protecciones posibles son asegurar que la investigación responda a sus prioridades y necesidades de salud asegurar el acceso post investigación a beneficios asegurar la creación de capacidad local de investigación y en algunos casos se puede también considerar que se hagan inversiones en infraestructura local ya sea para esa comunidad o para el hospital digamos no está mal también pensar que dentro de los financiamientos de investigación una parte se pueda destinar a las capacidades y a la infraestructura local y a la mejora de las condiciones de salud y muy importante siempre consultar e involucrar a las comunidades en esta toma de decisiones la pauta 7 de SIOMS detalla que siempre en la investigación debería haber un plan de involucramiento de la comunidad es decir dentro del protocolo de investigación y del financiamiento una parte debería estar destinada tanto los fondos como las acciones en el cronograma a mostrar cómo los investigadores se van a relacionar con la comunidad cómo van a hacer para que participen cuándo los van a escuchar si hay desacuerdos cómo se van a resolver a veces los comités de ética también pueden participar de esos espacios de participación comunitaria o de involucramiento de la comunidad lamentablemente las experiencias de participación social son limitadas en América Latina porque hay una inercia no participativa que tiene que ver con nuestra historia política social y económica y también porque la población es vista como receptores no críticos de las iniciativas y decisiones que se toman en investigación incluso muchas veces los investigadores plantean que la población no está a un nivel de poder participar de debates sobre investigación hay muchas cuestiones como de prestigio social sin embargo es una herramienta muy importante que nos podría permitir avanzar en la investigación con grupos especiales y vulnerables respetando sus derechos cuidando sus vulnerabilidades y evitando de esta manera la explotación un ejemplo negativo digamos en Argentina por ejemplo que se está poniendo en marcha el biobanco genómico de poblaciones lleva ya más de 10 años de trabajo de planificación y no hay ningún mecanismo de participación social inclusive cuando buscan estudiar los genomas de poblaciones indígenas no está no hay una consideración para que los pueblos indígenas sepan que se va a llevar a cabo esta investigación y cuando los comités de ética sugerimos a los investigadores que esto era necesario hacer una consulta y proceso de consentimiento con las comunidades se negaron y proponen únicamente dar un espacio a un representante de los pueblos indígenas de toda Argentina para que pueda opinar pero una vez que ya están recolectadas las muestras entonces eso quiere decir no dar participación ¿no? Bueno la la interrumpo un segundo licenciada estamos sobre tiempo tenemos para terminar perfecto perfecto estoy terminando bueno especialmente en comunidades indígenas la legislación internacional el convenio 169 y la declaración de naciones unidas sobre derechos de estos pueblos establecen que se debe hacer una consulta libre previa informada con estas comunidades siempre que haya un tema que les afecta y en investigación esto se ha implementado muy poco tengo quizá el gusto de decir que yo en todas mis investigaciones si lo implementé y aunque al principio fue difícil fui aprendiendo y bueno comparto ahí algunas algunas fotos de algunos procesos de información y de consulta y consentimiento en algunas comunidades a través de asambleas de referentes comunitarios y en otros con los líderes o las lideresas indígenas como se ve en las fotos de la derecha y unas reflexiones finales ¿no? lo primero es pensar si esa población con la que nosotros trabajamos en este caso en esa foto estoy con niñas preadolescentes de la comunidad huichí una comunidad indígena empobrecida del norte de Argentina son vulnerables hasta qué punto son vulnerables y cuántos son vulnerados esto lo dice el bioticista Miguel Cotou y a mí me resuena mucho que vulnerables van a ser muchas personas creo ¿no? en nuestra región en Latinoamérica por eso es necesario pensar especialmente en cómo proteger su bienestar y sus derechos y me gusta mucho esta frase de Godin que dice que el simple hecho de que una persona sea muy vulnerable en relación a usted impone sobre usted responsabilidades especiales con respecto a ella entonces nosotros como investigadores sí que tenemos responsabilidades cuando trabajamos con estos grupos humanos y creo que que a todos estos mecanismos y pautas que recomiendan los organismos internacionales como SIOMS agregaría yo que el compromiso comunitario activo y sostenible es también una forma de respeto y una forma de asegurar el valor social y la relevancia de la investigación o sea cuando uno realmente se compromete con las comunidades aprende muchísimo puede hasta girar en sus preguntas de investigación y y realmente ganar la confianza de la comunidad debería ser visto como un requisito fundamental en la investigación en ciencias de la salud con grupos especiales o vulnerables y bueno esta es una fotito de Jujuy muchas gracias a todos por su atención gracias a usted licenciado una información sumamente interesante y de gran importancia para todo investigador que por supuesto quiere seguir las normativas establecidas y por supuesto de protección hacia estas comunidades vulnerables por cuestión de tiempo hay varias preguntas siempre relacionadas con los procesos de investigación realizados en grupos vulnerables voy a tratar de hacer una selección adecuada para que usted pueda responder a estas preguntas la primera dice buenas tardes una excelente ponencia gracias por compartir usted explicó el ejemplo del estudio del factor surfactante al final fue éticamente correcto pregunta y si en nuestro país se desea realizar un estudio pero no contamos con los estándares de oro para manejar el grupo vulnerable de pacientes debido a los altísimos costos de esas tecnologías es ético que en el 2024 se realice el estudio con nuestra capacidad de país para manejar ese grupo ya estaba notando así no me pierdo muchas gracias Luis en el caso del del ensayo con surfaxin finalmente la investigación se hizo no en todos los países que estaba planeada eran cuatro países de América Latina no se hizo en todos pero en los que se hizo se hizo con el con el gol estándar ¿sí? entonces finalmente fue ético sí y la pregunta la siguiente parte de la pregunta que es ¿qué hacemos si nosotros estamos en países pobres y no podemos financiarnos el el estándar de oro ¿es ético comparar con el estándar local? bueno yo no tengo la respuesta cien por ciento para esa pregunta es un debate que sigue estando abierto por un lado tiendo a pensar que que deberíamos tener el acceso ¿no? pero también entiendo que para tener ese acceso es algo que excede a los investigadores que tiene que ver con las políticas públicas con las patentes y con acuerdos internacionales entonces yo creo que depende mucho también de la pregunta de investigación y de que todo esté muy claro por lo menos nosotros lo tomamos así es como si usted lo va a comparar con su estándar local ¿no? o sea contra la nada no absolutamente no contra el placebo pero si usted lo va a comparar con su estándar local y nos explica y nos fundamenta qué es lo único que está disponible por qué el otro no está disponible y cuál es la potencial mejora que tiene lo que usted va a probar nosotros somos tendemos a ser flexibles porque queremos que se haga investigación y también porque creemos que quizá a esto nuevo conocimiento sí va a tener acceso ¿no? nuestra población local y vamos a seguir sin el acceso al goal estándar pero siempre yo creo que la clave es que estamos sabiendo que estamos sabiendo que existe un goal estándar que estamos sabiendo que así debería ser y que vamos caminando hacia ahí muy bien gracias una pregunta más ¿cuál es su opinión de la investigación cualitativa en los cuidados paliativos es ético hacer investigación en cuidados paliativos en un ámbito clínico cuando sabemos que la mayoría de los pacientes tributarios a esta atención bueno a ver son fuera termino termino la pregunta sabemos que la mayoría de los pacientes tributarios a esta atención son fuera de protocolos curativos y de escasos o muy bajos recursos económicos y por ende considerarlos como fáciles para convencerlos en participar me gustaría tener un poquito más de datos sobre porque me dice investigación cualitativa me pregunto qué tipo de preguntas te traen esas investigaciones creo que es correcto identificarlos como población vulnerable yo sinceramente como coordinadora del comité lo que haría es ir a visitar las investigaciones y hablar con los con los pacientes para saber cómo están siendo reclutados qué se les está preguntando cómo son tratados si es que la investigación ya está en curso y yo no la pude leer ahora si la investigación llega a mí desde el principio claramente la la ética de incorporarlos para mí es que que realmente lo que queremos investigar es algo que es útil para ellos si es útil para ellos o es útil para los por ejemplo supongamos un cambio de un tratamiento de medicinas para el dolor puede ser útil para ellos o puede ser que los resultados sean útiles para otros que van a estar próximamente en una situación similar entonces a mí me parece que sí es importante ese tipo de investigación y que el punto es ver cómo se los protege cómo se protege esas personas si la investigación se está haciendo realmente con un proceso de consentimiento informado flojo sin la participación de los familiares o los objetivos de la investigación realmente no tienen un sustento científico fuerte ahí cambiaría de opinión pero bueno eso necesitaría más información para para poder definir de todas formas los puntos de análisis de la persona que hizo la pregunta me parecen que van muy bien orientados de acuerdo gracias y para finalizar con una última pregunta cuando se realiza la presentación de los resultados de una investigación donde se ha identificado que existe un grupo vulnerable es adecuado realizar un análisis de datos de este subgrupo y presentar esta desagregación en los resultados de nuestro informe o artículo sí sí es adecuado es adecuado hacer el análisis desagregado ver si hay diferencias a la vez como equipo de investigación ya mismo ponerse a pensar en cómo van a equiparar los grupos cómo van a hacer que esté bien representado este grupo vulnerable y nuevamente lo que les diría es que incluso por el tema de la confidencialidad si es algo que todavía no está tan hablado con este grupo vulnerable es hacerlos participar reunirse con ellos ¿no? devolverle a ellos también sus datos y preguntarles si les parece bien que uno los pueda divulgar digo si no era parte del diseño original si no era parte del diseño original pero yo durante la investigación me encontré con esto yo lo que haría es consultar a la comunidad a la comunidad de la comunidad de la comunidad de la comunidad Gracias.